Siete sicarios dispararon 60 veces contra un hombre a quien hirieron en un parqueadero frente al malecón de Guayaquil. Un guardia y un motorizado murieron. El IES pone límites a las afiliaciones voluntarias antes de la jubilación. Los vocales de la judicatura, entre los cuales hay dos investigados penalmente, no participarán en el proceso para renovar a la Corte Nacional de Justicia. Informe de Televistazo, las drogas, la apuesta mortal, reveladores testimonios de usuarios atrapados en el consumo. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Comenzamos Televistazo con el ataque de sicarios en un sector turístico de Guayaquil. Alejandra. Estefi y amigos, los sicarios usaron pistolas y fusiles. Dos víctimas colaterales murieron. Violencia. No hay sitio seguro. Más de 60 disparos realizaron sicarios anoche en un parqueadero privado frente al malecón Simón Bolívar en el centro de Guayaquil. La persona contra quien iba dirigido el ataque quedó herida. Fueron momentos de pánico. Quienes paseaban por el malecón Simón Bolívar en el centro de Guayaquil tuvieron que lanzarse al piso para resguardarse de la balacera que ocurría cerca de ese sitio. ¡Cúbreme, bendito señor! Ocurrió cerca de las 10 de la noche de este domingo y fueron 63 disparos, la mayoría de fusil. Según las primeras investigaciones de la policía, siete hombres buscaban matar a Jeremy Zeta de 24 años, alias Frenillo, presunto miembro de una banda criminal, quien salía de un hotel de la zona junto a una mujer. Él llegó a un parqueadero, se subió a su vehículo, cuando lo atacaron a bala. De imprevisto llegaron, se bajaron y ya. Solo escuché las alternaciones y lo que hizo fue salir corriendo para allá. Producto del ataque hubo víctimas, incluso colaterales. El guardia del parqueadero recibió disparos al intentar evitar que los sicarios ingresen y perdió la vida. Mientras que un repartidor que circulaba a esa hora en moto fue alcanzado por malas perdidas, aunque avanzó una cuadra, se desplomó y murió. Los fallecidos son Jorge Saldarriaga y José Almeida, de 32 y 47 años. El blanco del ataque, alias Frenillo, y Yesenia M., la mujer que lo acompañaba, sobrevivieron y se encuentran gravemente heridos. Él tiene antecedentes por tenencia de armas y secuestro. Vamos al hecho de que estamos en una zona en la que está recién inaugurada un hotel. O sea, a todos nos pone de verdad en alarma. Es común ver las calles solitarias. El parqueadero donde ocurrió el ataque está ubicado en la calle Roca, frente al malecón Simón Bolívar, centro de la ciudad, en plena zona turística, donde tan solo la semana anterior transitaron miles de visitantes por las fiestas de Fundación de Guayaquil, que recorrieron la calle Panamá y hoteles del sector. Estamos hospedados enfrente y después solo muchos, muchos tiros de balas. Y dijimos, es una balacera. Es muy preocupante. La verdad, uno de pensar, volver en esta situación está muy difícil. Una zona donde está designada la policía turística. Sin embargo, los testigos del hecho señalaron que no había presencia de agentes en el sitio al momento del ataque. El IES pone techo a los aportes de los afiliados voluntarios para evitar aumentos injustificados que les permitan acceder a elevadas jubilaciones. El instituto detectó varios casos. Francisco Garcés explica. Si usted es afiliado voluntario al IES y está dentro de los cinco últimos años para jubilarse, debe saber que no podrá aumentar sin justificación los aportes para tener una pensión mejorada. El IES reguló los techos de aportación a este segmento de afiliados porque detectó casos en los que aportantes hacían sus pagos sobre montos incrementados para garantizarse una mejor jubilación. Por ejemplo, afiliados que por años aportaron sobre sueldos básicos, los últimos meses incrementaron injustificadamente sus ingresos. En un caso aportó por ingresos de 40 mil dólares mensuales y así logró tener una pensión jubilar sobre los 1.300 dólares. Por lo tanto, una persona podía venir aportando sobre un básico y podía hacer este aporte atípico, que es lo que se identificó. Por lo tanto, teníamos que tomar medidas en el asunto y estas son las herramientas de control. Ahora, un afiliado que ha aportado hasta 14 años a cinco años de jubilarse solo podrá aumentar la base de aporte al 300% del salario básico, es decir, su techo de aportación será de 1.350 dólares al mes. Entre 14 y 29 años de aportes con cinco años para jubilarse podrá aumentar hasta 450% del salario básico, es decir, hasta 2.475 dólares mensuales. Y los afiliados voluntarios con 30 años de aportes y a cinco años de jubilarse podrán justificar un aumento de ingresos hasta el 600% del salario básico, es decir, podrán justificar ingresos hasta por 4.150 dólares al mes. ¿Qué va a dejar de pasar? Que tengamos pensiones no reales, tal vez. Que personas que hayan hecho estos aportes atípicos puedan afectar al fondo de pensiones. Así, el Instituto de Seguridad Social cumplió además con una disposición de la Corte Constitucional que le ordenó que se haga un estudio actuarial y se regulen los techos de aportación para este segmento de afiliados. Hasta junio de este año, el IES registró algo más de 217 mil afiliados voluntarios, que son el 5,7% de los asegurados del país. Ellos tienen derecho a pensiones jubilares, atención médica, auxilio funerario, atención médica de hijos menores de 18 años y créditos hipotecarios. Un Consejo de la Judicatura cuestionado con dos vocales que enfrentan un proceso penal presentó el concurso para designar a siete jueces de la Corte Nacional. Jacqueline Rodas con el informe. Con un show transmitido en vivo al que llamaron Enlace CJ, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, presentó el concurso para elegir a siete jueces de la Corte Nacional con una sala llena de funcionarios judiciales y también de abogados que llegaron a aplaudirle. No lo acompañaron los cuatro vocales del Pleno, dijo que por asuntos de agenda. Al consultarle si estaría en riesgo la credibilidad del concurso, dado que dos de los cinco miembros del Pleno enfrentan un proceso penal, esto respondió. Mañana no sabremos si ese proceso llegó a un cúlmino con cualquiera que sea la sentencia, pero mientras tanto los vocales no topan el concurso, sino que eso se lleva a cabo a través de las áreas técnicas. En este concurso se elegirá a siete de los 21 jueces de la Corte Nacional que se distribuirán en salas, incluida la sala penal, que tiene causas importantes por resolver. Crisis migratoria en Nueva York. Dos mil indocumentados llegan cada semana a Manhattan y no hay dónde hospedarlos. Los albergues están llenos. El alcalde pedirá ayuda al gobierno. Cientos de migrantes duermen afuera del edificio del antiguo Hotel Roosevelt, convertido en uno de los principales sitios de acogida de solicitantes de asilo. Esta es una zona muy comercial y concurrida del centro de Manhattan. Este grupo llegó el sábado a las 10 de la mañana y continúa en el lugar esperando ser dirigido a algún refugio, ya que en el lugar no hay más habitaciones disponibles. Ellos son parte de los 56.200 solicitantes de asilo que están bajo cuidado de las autoridades neoyorquinas. La ciudad cuenta con 192 albergues y 13 centros de ayuda humanitaria. Todos están abarrotados de extranjeros. En lo que va de este año, Nueva York ha gastado más de 1.500 millones para atender a los migrantes y creen que al finalizar el 2025 habrán gastado 4.300 millones de dólares. Es por eso que el alcalde, Eric Adams, viajó a Washington para reunirse con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para tratar este tema y solicitar ayuda del gobierno. Nueva York está entregando avisos de desalojo de 60 días a hombres y mujeres que actualmente se encuentran en la red de refugios de la ciudad para dar espacio a familias con niños, pero quieren asegurarse además de que la administración de Joe Biden tenga un programa para que los migrantes sean distribuidos en todo el país, pues afirman que en Nueva York no hay más espacio ni recursos. En Texas, la Guardia Nacional reforzó las barricadas de alambre de púas en la frontera Juárez del Paso a pesar de una demanda del gobierno federal estadounidense para retirarla. El organismo califica la medida como inhumana y los ambientalistas dijeron que es un riesgo para los animales que pueden quedar atrapados. Además, luego de que se colocara una barrera de boya sobre el río Bravo, el Departamento de Justicia pidió una orden judicial que impida construir obstáculos adicionales. En breve, consumidores de droga describen el infierno que viven debido a la adicción. Es una apuesta mortal. Televistazo comienza hoy una serie de cinco reportajes especiales sobre las drogas, la apuesta mortal. En la primera entrega, Merlin Ochoa muestra los testimonios de mujeres y hombres atrapados en el consumo de cocaína y heroína. Según los especialistas, estas sustancias interfieren en la relación con la familia y el trabajo, pero también comprometen el proceso de aprendizaje de jóvenes y adolescentes. Mi padre hasta lo abusó de mí y mi mamá no me creyó. Le creyó a él y a mí no. Yo pensé que con esto yo podía olvidar todo, pero ya cuando me di cuenta yo ya estaba estancada en esto. Acostarme con los hombres, eso a mí no me gusta. A veces llorando lo hago. Me dan dos dólares, tres dólares, hasta un dólar. Me compro mi droga. Me quedé embarazada de un señor, pero que hasta el día de hoy sé de él, porque él me dejó botada. Con la bebé me dejó botada. Yo pensé que la niña me iba a salir enferma, pero gracias a Dios no me salió mal. Mi hija la tiene una madrina mía. La cuida, porque yo no puedo, porque sufro de ataques epilécticos. Yo puedo perder el conocimiento y la puedo dejar botada por ahí. Yo sé que nosotros somos consumidores de drogas, pero todos tenemos sentimientos. Por eso es que a veces chicos que no tienen sus padres y sus madres tienen que valorarlos. Valorar a su mamá, a su papá, porque uno ha necesitado de un padre, de una madre, pero nunca, nunca lo tuve. Por eso yo le digo, si usted tiene su hijito, cuídelo. Cuídelo mucho. Yo formé parte del equipo cuando estaba Luis Andráscovín en Macará. En ese tiempo ya tenía 17 años. Y en un partido que tuve me caí mal y me voy a la columna. Desde ahí fue el paro de mi carrera. Cuando ya me fui medio, medio recuperándome, me comencé a meter heroína. La droga te va robando el amor de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Hasta llegar el momento que comienzas a vender todas tus cosas, solamente por las ganas de consumir o por consumirse. Según yo pensando que eso me iba a ayudar a olvidar los problemas que tenía. Pero no, es mentira. Es cuando más problemas se te vienen encima. Cuando yo tenía 8 meses de nacido, hice que llegó mi mamá y me dejó en los brazos de mi abuela. Y mi mamá Coyó y se fue. Ya cuando yo tenía ya razón de edad, yo tenía 12 años, 13 años, ella Coyó regresó, se vino a buscarme. Pero ya era tarde, ya no está ese amor de hijo hacia su madre. Porque no la conocía, recién me vino a conocer ya tarde. La única que estaba conmigo en la buena y de la madre era mi abuela, que en paz descanse. A veces he sentido ganas de salir corriendo, de quitarme la vida, porque he buscado una ayuda y no la tengo a veces. A lo más bajo que he llegado, a esta heroína. Me ha hecho caer en lo más profundo. Cuando yo quedé con preso, ahí yo consumía, consumía droga. Yo ahí tenía 20 años. De todas las drogas he consumido, todo, todo, todo. Me veo mal, me veo flaco, todo acabado, chupado. No de los huesos, no hago vómitos. Tantas cosas que nos da. Mi papá consuma droga también. Yo también consumo droga, consumo yo. Vivía en unos barrios marginados, en donde todo el mundo consumía. Entonces empecé porque me parecía divertido estar en la calle y los que consumían y los pandilleros me parecían los más chéveres. Entonces empecé a consumir cuando cumplí 11 años de edad y me metí al apendicio. Viví algunas situaciones extremas de abuso de hogar y maltrato emocional. Obviamente todas estas cosas son como una cadena, ¿no? Es decir, empezó por el abuso, ¿no? Después del abuso ya empezó con un gusto. Es decir, me encanta todo tipo de sustancia que me altere porque evadía la realidad. Entonces seguí viviendo el consumo de drogas que me siguió quitando todo lo que tenía en la vida. No quiero morir así, no quiero morir envenenado y quiero seguir viviendo. A pesar de que tengo 48 años de edad, conozco gente que ha salido y ha podido hacer algo con su vida. Y dije, yo también puedo. Puedo cambiar mi estilo de vida. Puedo dejar de consumir, puedo perder el deseo y puedo vivir de una mejor manera. Mañana en la segunda entrega de la serie Drogas, la apuesta mortal, Televistazo mostrará la radiografía del microtráfico en Ecuador. ¿Cuántos cárteles manejan la venta y distribución de estas sustancias en las calles del país? 6.000 deudores de créditos educativos rechazan que la Corte Constitucional negara el decreto de ley de apoyo financiero que los beneficiaba. Argumentan que la coactiva limita su economía. Cuando la Corte Constitucional negó el proyecto de decreto ley de apoyo financiero a personas coactivadas por créditos educativos, cerró las puertas a la posibilidad de que 6.000 estudiantes pudieran acceder a la remisión de las deudas, a la condonación de intereses, a la ampliación de plazos y condiciones para que pudieran suscribir un convenio de pago sin el requisito de una garantía hipotecaria. Cuando la Corte Constitucional resolvió negar el proyecto, no miró hacia el país del que forma parte Daniela Ballesteros. Ella y su hermana son garantes de otro hermano. Él era funcionario público y perdió su trabajo en el gobierno anterior y ahora todos tienen un problema. Al estar coactivados, todos los dineros que vienen por parte de lo que es ingresos salariales, todo se congela. Y esto es mes a mes, mes a mes, mes a mes, desde el año pasado. El proyecto de ley planteaba también la eliminación del 100% de intereses, de multas y recargos generados por obligaciones vencidas o por convenios de pago. Pero esa posibilidad se esfumó. Y Katherine Macas, de 27 años, cuenta que se endeudó en 19 mil dólares, ahora debe 27 mil dólares. Y recién en julio consiguió trabajo. Y yo saqué el crédito estudiantil. Fue por un sueño, ¿no? Por acceder a un título universitario. Y así poder mejorar mi calidad de vida, la de mi familia y ser productiva para el país. Quienes se iban a beneficiar del decreto sencillamente no entienden hacia dónde miraba la Corte cuando elaboró su fallo. En todo caso, hacia ellos, hacia su necesidad, no era. Yo no sé en qué parte de la palabra urgente no está urgente que mis hijos ni siquiera puedan acceder a la educación. En Cenecit se está analizando qué otras opciones se pueden implementar desde el marco legal vigente, considerando la realidad social. Lo que la Corte no supo o no quiso ver. El sol y la fuerte radiación se sienten en 15 provincias. Siga en Ecoavisa. Ya le contamos cómo puede afectar su salud. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMI, emitió una alerta de índice máximo de radiación ultravioleta previsto para hoy, lunes 31 de julio. Y hay dos provincias, Inbabura y Pichincha, que van a presentar un nivel 11 de radiación, ese quiere decir extremadamente alto. Mientras, en otras zonas, como por ejemplo Galápagos, como pueden ver Esmeraldas, Manaví, Santa Elena, Los Ríos, Guayas, El Oro, en estos lugares el índice de radiación ultravioleta será de 10. Eso quiere decir muy alto. Y por otra parte, al igual que en estas provincias de la Sierra y Amazonía, están Chimborazo, está Bolívar, está Orellana, está Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe. Las recomendaciones es póngase al sol el menor tiempo posible, protéjase con bloqueador solar, con gafas y una gorra. Al menos por este lunes, desde las 10 de la mañana, la radiación ultravioleta está muy alta y extremadamente alta hasta las 4 de la tarde. El fenómeno solar impacta en 15 provincias de la costa, Sierra y Amazonía. La Asociación Ecuatoriana de Dermatología exhorta a los ciudadanos a que se apliquen bloqueador solar cada dos horas, aunque recomienda evitar la exposición en ese horario. Que aun cuando no la veamos, va a provocar cambios en nuestra piel. Y los principales cambios es incrementar el envejecimiento. ¿Qué significa eso? Que las personas se arruguen más precozmente. Uno, y dos, dentro de ese envejecimiento, que no está nada malo, no es nada malo, también se agrega la aparición de cáncer de piel. El especialista y jefe del servicio de dermatología del Hospital Luis Bernas en Guayaquil, explica que los efectos negativos de la radiación solar aparecen a largo plazo, en manchas o en lunares cancerígenos. Todos los días tenemos pacientes con cáncer de piel. Según el reporte del Instituto Nacional de Hidrología, INAMI, Inbabura y Pichincha son las provincias con índices extremos de radiación solar. Y el pronóstico, la tendencia es que estos días van a continuar así, cielos muy poco nubosos, con índices de radiación UV hasta extremadamente altos. En las localidades de la Amazonía y la costa, ¿se prevé temperaturas altas? La vivienda de la gobernadora de Los Ríos fue atacada a tiros la noche del domingo, luego de que participara en un operativo en el que se detuvo a tres personas y se decomisaron armas y municiones. Les tenemos un reporte. Eran las 11 y 32 de la noche de este domingo, cuando cuatro hombres a bordo de dos motocicletas llegaron a la casa de la gobernadora de Los Ríos, Connie Jiménez, ubicada en el cantón Ventanas. Uno de los criminales se bajó y en 40 segundos disparó en al menos 14 ocasiones contra los dormitorios de los padres de la funcionaria, quienes al escuchar las detonaciones se lanzaron al piso. Tres proyectiles impactaron cerca de la ventana de la habitación. La gobernadora también estaba en la casa. Había llegado media hora antes del ataque, tras encabezar un operativo de control por el toque de queda en el sector La Gloria, en el centro de la ciudad. Junto con policías y militares, habían identificado un inmueble donde un grupo de personas se estaban libando y al registrarla hallaron armamento. Encontramos cuatro armas de fuego, encontramos munición de calibre 9 milímetros, tres motos y tres personas detenidas. Ya desde hace dos semanas, Jiménez cuenta con resguardo policial durante sus salidas. A 15 días de cumplir un año, al frente de la entidad, ha presentado tres denuncias en la Fiscalía por amenazas en su contra. Ella afirma que la intervención de este domingo sería la motivación del ataque. Es público que nosotros hemos estado frontalmente trabajando en varios operativos. No es este el único, no solamente es en las noches. Hemos estado mañanas y tardes también acompañando al equipo de policía y fuerzas armadas, pero nosotros seguiremos cumpliendo con nuestro trabajo. Además de la gobernadora, el jefe político y la comisaria de policía de Ventanas, recibieron amenazas telefónicas por participar en este operativo. El candidato presidencial, Fernando Villavicencio, denunciará ante la Fiscalía una amenaza en su contra por nombrar a uno de los líderes de los choneros. El Consejo Electoral ha recibido 30 pedidos de seguridad. Informa Fabiola Santana. La amenaza contra Fernando Villavicencio ocurrió el viernes en Manta tras cuestionar un video de alias Fito, uno de los líderes de los choneros y que fue grabado desde prisión. Según el parte policial del jefe de seguridad del candidato presidencial, personas desconocidas se acercaron a un colaborador de la campaña y le advirtieron que era la última vez que el presidencial le mencionaba a Fito. De inmediato, la seguridad activó el código de alerta permanente y el candidato por el movimiento Construye suspendió sus actividades públicas el fin de semana. Este lunes las retomó en Machala y se refirió al tema. Esta es una grave amenaza y una acción temeraria en contra de esta candidatura y de este proyecto político que justamente apunta a desmantelar a las mafias del narcotráfico. Esto estaremos formalizando ante la Fiscalía General del Estado la denuncia. El fin de semana, el candidato por el movimiento Amigo Bolívar Armijos también suspendió sus actividades por recomendación de su equipo de seguridad, pues personas desconocidas preguntaron por él en su edificio de residencia y vigilaban el lugar. A diferencia de Villavicencio, Armijos es uno de los tres candidatos que no aceptó el resguardo policial ofrecido a los ocho binomios. 14 de los pedidos son de candidatos en Los Ríos, una de las provincias en estado de excepción. 150 pilotos de 10 provincias corrieron este fin de semana en el circuito automovilístico urbano de Cotacachi, en Inbabura. 20 mil aficionados llegaron a esa localidad para observar por primera vez el espectáculo. Cristian Tinajero con el reporte. 10 calles del centro de la ciudad de Cotacachi se convirtieron en una pista de carreras este fin de semana. En la avenida Modesto Peñerrera se ubicó la grilla de partida e instaló un semáforo que marcó el inicio de la competencia. Esta vía que comúnmente es usada para ingresar al área urbana, en esta ocasión era la recta más larga del circuito, con 700 metros. Aquí los vehículos alcanzaron velocidades de hasta 200 kilómetros por hora. Fueron 150 pilotos de 10 provincias de Ecuador y también del sur de Colombia quienes llegaron a esta localidad de Inbabura para correr en este circuito urbano de 3 kilómetros, que tenía calles angostas, vías empinadas y curvas cerradas, donde hubo pequeños siniestros como este, que no dejaron heridos. Es un circuito bastante trabado y rápido a la vez, pero es muy técnico. Aquí hay que ver también la apariencia de los pilotos. Este trazado se dividió en tres secciones, Campeonato Nacional de Automovilismo, Monomarcas Eléctricos y Circuito de Autos Clásicos. Los habitantes de los 15 barrios de Cotacachi por donde recorrían los competidores se convirtieron en privilegiados aficionados que observaron el espectáculo desde los portales de sus casas. La carrera generó la llegada de 20 mil personas que visitaron Cotacachi durante el fin de semana. Bueno, la idea es revitalizar, dinamizar la economía que post-COVID sigue sintiéndose, pero está oculta por ahí. El piloto Pablo León de Otavalo consiguió el primer lugar en la categoría máster, mientras que David Terán de Quito se proclamó campeón de la competencia Monomarca de Autos Eléctricos. Y Alberto Navarro de Cuenca ganó en la modalidad de Autos Clásicos. Las parroquias Posorja y Puna en Guayaquil reciben especies marinas que emigran desde otros países de Sudamérica en busca de alimentos, pero por la escasez de peces, al menos 7 mil aves han muerto en la costa ecuatoriana. Masiva presencia de aves marinas en el puerto pesquero de Posorja, una de las cinco parroquias rurales de Guayaquil. Son diversas especies que sorprenden a los pescadores por los rasgos exóticos y porque no es común verlas en esa zona costera. Están ahí como efecto de las altas temperaturas del mar, que las obligan a migrar desde otros países en busca de alimentos, que escasean por el fenómeno del niño y los pescadores les dan comida de la faena diaria. Y los lobos marinos que vienen de vez en cuando, no siempre. Ahorita anda uno pequeño por ahí que anda buscando alimento. Este cormorán de Guaynay, un ave de las costas de Perú que visita Posorja, un piquero de patas azules. La situación se repite en la isla Puna, en Guayaquil. En el muelle, los 12 mil habitantes pueden ver al gaviotín Inca, una especie nativa de las costas de Perú y Chile. Es conocida por robar peces de los barcos. Además, reciben la visita de lobos marinos que a pesar de que pueden sumergirse a 300 metros de profundidad, llegan hasta las orillas para descansar y luego buscar peces para alimentarse. Ellos cautivan a los pescadores, quienes incluso intentan tocarlos. El especialista en biodiversidad de la Escuela Politécnica del Litoral explica el comportamiento de estos animales. No son tan presentes en la costa del Ecuador, pueden estar en sitios de descanso, o tal vez llegan muy debilitadas y obviamente por falta de nutrientes mueren. El Ministerio del Ambiente inspecciona las playas y puertos pesqueros para determinar si las especies están enfermas. Por eso pide a los ciudadanos mantener distancia. En Ecuador, el 46% de las madres no da de lactar. El Ministerio de Salud prevé invertir un millón de dólares para crear más bancos de leche y fortalecer la lactancia materna en el país. Alberto Luna informa. Esta es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. En el Ecuador, solo el 46% de madres da de lactar a sus bebés, según la UNICEF. Hay distintas causas como problemas de salud o falta de tiempo por trabajo. Los problemas de la lactancia materna están relacionados con la desnutrición infantil que registra el Ecuador. Actualmente es el segundo país con el peor índice de la región. Y esto está muy por debajo de los estándares internacionales. La lactancia materna es la primera vacuna que un niño o una niña recibe. Pero es además el alimento más completo que puede recibir durante los primeros seis veces de vida. Para ayudar a las madres y bebés sin acceso a leche materna, funcionan nueve bancos en hospitales de la red pública. Uno de esos espacios se encuentra en la maternidad Luz Elena Arismendi, en el sur de Quito. Treinta madres donan leche cada día en promedio. La leche es sometida a un proceso de posterización antes de ser entregada a los bebés. La pasteurización consiste en elevar la temperatura de la leche a 62.5 grados y bajarla drásticamente. Entonces ahí se inactivan todo tipo de virus y bacterias. Según el ministro de salud se invertirá un millón de dólares para crear nueve bancos de leche en otros hospitales del país. Tenemos alrededor de nueve mil mujeres donantes que ha servido para alimentar a más de 25 mil niños que han pasado o que han requerido cuidados especiales. Ecuador además cuenta con nueve mil salas de apoyo a la lactancia materna donde las madres pueden extraer su leche en un espacio higiénico. ¡Gracias! ¡Gracias!